Por decir un nombre que estamos viendo ahora, pues Lampre que es el que pone el dinero a la sociedad que lleva este equipo, que es el sujeto, su manager, que sea, que lo tiene, pero Lampre también pone una persona ahí, o puede poner, estoy hablando de otros equipos, pero Lampre pondría una persona para controlar qué hacen con su niño, si llevan buena imagen y la verdad es que todavía en fin mismo falta tiempo y falta años para que se pongan a hacer las cosas aquí en ese aspecto, de relaciones públicas, de prensa, de saber tratar bien a los patrocinadores, tanto en los equipos como en las organizaciones, para hablar largo rato, pero que todavía no lo hacen muy bien. El tema de los servicios de prensa ya va mejorando y casi todos los equipos españoles demandan tanto las alineaciones como las incidencias, cuando hay una carrera, pues qué ha pasado, por qué ha pasado esto, por qué no ha pasado otro, como han quedado los ciclistas cuando antes no estabas en las carreras o siguiéndolas. Tienes que tener una página web para ver eso, ¿no? No, no, lo mandan por correo electrónico ya, todas las tardes. Ah, sí. A mí no me llega nada. Y luego algo les habrás hecho. Algo les habrás hecho, que no me quieren, pues para mí no existe todavía. Y luego tendrá... ¿Y qué hace Rubén Lovato tirando ahí? Que es lo que no entiendo yo, que estoy viendo... Antes tiraba y decías que bien, para que luego aparezca ese Gárate. No, no, si tiran todos, muy bien, que tire también. Está muy bien que esté delante. Mientras llegamos a Limón, Epia y Monte, donde empieza el puerto, pero que... Si tiran todos, bien, pero es que está haciendo la labor, yo creo que a favor de Gárate, pero que también tiene que tener y pensar en sus opciones. Que si Gárate no necesita de su ayuda, que le dejen intentar buscar su etapita, ¿no? De momento es el leg que está tirando porque es el regadio que tiene ahí Iván Basso. Y va a seguir tirando hasta que reviente. O sea, que eso lo tiene que saber, Lovato, que ahí puede mantenerse a rueda porque sabe que ese hombre va a tirar al máximo de sus posibilidades y cuando se aparte, entonces ya ahí es cada uno donde pueda. Este es Frank Schleck, detrás Pachi Vila tirando, un hombre que no cuajó en el equipo Banesto. Pasó ya mayorcito a profesionales con 26 años, cuando ya parecía que no iba a pasar muchos años en el Caja Rural de Navarra. Buen esquiador de fondo, como tú, incluso compitió con la selección española en los trialones blancos. Correr, montar en bici y esquiar. Y cuando ya parecía que lo dejaba el ciclismo, bueno, pues le llamaron del equipo profesional de la tierra, del Banesto y Banesto.com, que se han llamado así en el 2001. Y consiguió entrar en profesionales dos años con ellos. Pero ha sido en el título italiano donde de verdad ya ha cuajado con tres participaciones en el giro. Claro que se ha hablado del esquí de fondo, es verdad que este año me lo contó en el invierno y me decía que era lo que más echaba de menos ahora mismo, ¿no? Está dedicándose de lleno al ciclismo y que este año, pues con todo lo que ha nevado este invierno, pues que solo pudo ir dos o tres veces a esquiar fondo y que es lo que de verdad echaba de menos. De todas maneras tampoco entiendo eso muy bien porque el esquí de fondo es totalmente compatible con el ciclismo y una muy buena preparación para este deporte. Bueno, lo que pasa es que, bueno, él también aprovechó que se casó y perdió descaso para estar por ahí de viaje, ¿no? Y ya cuando volvió, pues se tuvo que poner el mono de faena, ¿no? Sí, a motor en bicicleta ya. Porque algunos pachis de los que lleva en el coche todo, ¿no? Como le dicen, el maletero lleva patines para practicar también más deportes, por si acaso, ¿no? Te vas a quedar un día tirado por ahí y te aburres pues hacer deporte. Habrá que retar los días con los patines, con los rovisquís. Bueno, y va en vaso, con mucho mejor aspecto del que tenía hace tres días. Con esa dolencia estomacal, ¿cómo se le puede llamar más fácilmente a eso? ¿Te atreves a decirlo? No. ¿Y lo que le pasó? Bueno, diarrea. Eso es. Si tenía otra palabra en la cabeza, me sonaba mal, me sonaba feo. Pues diarrea. Como un vírico parece ser. Aunque ya parece que ha limpiado, ¿no? El organismo. Se supone que si está aquí es que ya está asimilando lo que come. El problema, ¿no? Ya tenía además ese día de descanso en el que ha podido recuperar. El día de ayer también el que se fue muy tranquilo. Para los que no se metieron en la escapada fue un día muy tranquilo. Y a la vez pudo ponerse a prueba en ese Brick Berton. Ese puerto tercera categoría. Bueno, Caruso a rueda de Iván Vaso. Este ya lo han dicho. Aquí tiene que vigilar. Y parece que Rubén ya se ha metido a cola también. Esperando ese ataque de Iván Vaso, que es lo lógico. Se está tirando a Slec. Vaso lleva todo el día con su equipo tirando del pelotón. Es lógico que una vez que se ha metido en la escapada, que sea el que arranque e intenta romper este grupo. Por lo tanto, es de cajón que hay que estar ahí esperando a que arranque Vaso. Vaso, Slec, Lobato, Tirarongo, Caruso, Chioni. 1'30, ¿eh? Pero todavía con... Bueno, cuando eran 15 segundos y decíamos, bueno, les tienen ahí, pero ya 1'30. Recordemos que ha habido una escapada de hasta 14 hombres. Se quedaron luego en seis. Entre ellos Lobato y Ángel Gómez. Perdón, la Iseca y Ángel Gómez. Pero ya les cazaron. Y me estoy acordando todavía la imagen de verle a Samuel Sánchez, que estaba en ese grupo de escapados. Y que pensando que ya no valía esa escapada, se ha dejado caer. Es cuando, cuando, de verdad, ¿eh? Bueno, ya hablaremos. Pero cuando van mal las cosas, la moral no está. Que errores se cometen. Bueno, ahí está Pachi Vila, cabeceando, tirando fortísimo, sufriendo, entregándose por sus compañeros de equipo. Y lo hará hasta donde pueda en esta ascensión. Y veremos si lanza bien a Cúnego, que será el siguiente corredor en tirar. Y si lo que no se ha atacado en el coleto del Moro, lo vemos en este Limón de Piamonte, de Cole Vitenda, porque el de Món de Piamonte es el pueblo que han pasado ya. Bueno, por aquí entrenaba Fausto Coppi cuando estaba en el servicio militar. Y hacía como lo de mensajero, ¿no? De correos. Ah, era aquí donde hacía eso, de que le mandaban ir a por el correo en bicicleta. Sí, sí. Por el correo en bicicleta y era subiendo a lo que es un pasafronterizo arriba. Era arriba donde subía y bajaba con las cartas. Eso es donde subía de entrenamiento. Ahora ya sin gafas, pero de cara a la victoria de tapas se les están yendo los de delante con Iván Basso ahí siguiendo el ritmo de su compañero de Luxemburgués. Ahí vemos a Gonchar. Y está tirando fortísimo Sleke, porque por detrás también Pachivila tira muy fuerte. Está, vamos, por hacerlo Caruso una cara de esfuerzo extraordinaria lleva ahí. A diferencia de Iván Basso. Mucha confianza tiene en Iván Basso en su equipo para haber hecho lo que han hecho hoy y para declarar lo que declararon ayer también. Decía Iván Basso que iba a actuar como si fuera la malia rosa. Y la verdad es que estaba haciendo la sensación de este giro italiasta que sufre ese problema. Y por lo tanto se ha conseguido recuperar la fuerza, la que tenía antes, la que perdió al no poder ingerirla, no poder hacer la digestión o tomar alimentos. Bueno, se ha recuperado esa fuerza. Y encima no está vigilado. Y ahora mismo está en la escapada con 1.38 por delante. Pues tiene muchas posibilidades de ganar la etapa. Y delante, detrás quiero decir de momento, bueno, mientras esté tirando Pachivila, mientras quede Cúnego luego haciendo ese segundo... Ahí se aparta justo Pachivila, que trabajo ha realizado. Aguanta Betini todavía. Ahí, y saliendo ya de esta zona, ahí hay un embalse. Ya con plato pequeño, ya sí que está en la verdadera ascensión. Pero es lo dato que sigue, claro, es lógico el último. Tiene que ser Sleck el que tire. Ha podido, porque tiene muchos kilómetros a tope en las piernas Vila, pero Sleck ha podido ahí con él. Ya, pero Vila ha estado tirando en el puerto anterior, y ayer y antes de ayer, y ha estado haciendo el trabajo. Pero sobre todo ahora ha acusado lo de el coleto del Moro, ¿no? Lo que ha tirado en ese mismo puerto y anteriormente a ese puerto, y en el anterior, en el Madona del Coleto. Digo que ya en un momento dado, pues acuse todo ese puerto y no pueda más. Pero, sin ninguna duda, se ha entregado a tope. Y el Sleck, una cosa no quita la otra, haciendo un trabajo sensacional. Porque va aumentando la diferencia. Vamos a ver ahora cuando se ponga a tirar Cúnego. Pero para reducir esto, no valen gregarios, ¿eh? Tienen que ser capitano los que tiren aquí o ataque. Los primeros tornantis. Dicemos ahí una zona al principio, y luego ya cuando faltan 5 kilómetros, hay 12 más. Llegan puntual embalse. Y aguantan perfectamente por el momento los 6 ciclistas. Recordamos que no hay grandes porcentajes en este puerto. Alguna punta del 11%. Y 10 kilómetros para el final. Dentro de poquito hay un giro a la derecha, tiene un título que se llama Limoneto. Y la línea de meta es situada justamente en la frontera. De ahí sigue camino, ¿eh? No se divide en dos. No es carretera asfaltada como en la parte italiana. Luego ya sí que baja. Zendes en francés. Entonces, hay que decir, luego ya sí se asfalta. Y una carretera que lleva hacia la zona de Mentón, la zona fronteriza entre Francia y Italia. Muy retrasado va Juan Macarate en este grupo, ¿eh? Están todos los favoritos, todos los líderes. Ah, no, no. Me he confundido. Bueno, me va ahí, va ahí. Va ahí perfectamente. Le he visto a... A su compañero de equipo. Yo creo que veo como candidato para esta etapa siempre que hacen esa diluca, ¿no? Y por eso extraña que no hayan colocado a tirar a otros corredores para impedir las escapadas. Y que lleguen todos juntos para que Diluca con su poderoso kilómetro final pueda sentenciar ahí. Pero tiene un compañero adelante ahora, ¿no? Por eso. Tampoco pueden ahora mismo tirar. Claro, que la táctica era estar con Diluca y no permitirle escaparlas tirando detrás, ¿no? Pero han metido ahí a Choni, que también quiere tener su brillo individual, pero Diluca sería, claro, el favorito por una etapa como la de hoy. Bueno, una etapa en la que se podía esperar de todo mientras vemos a Schleck, que sigue tirando fortísimo. Pero se está comiendo todo lo que dijo ayer Juan Macarate en el que decía que pensaba que se fuera a romper la cabeza, la carrera. Y que el Correto del Moro que haría una selección de unos 20 corredores y efectivamente así ha sido. Y que luego se unirían otra decena. Y así ha sido. Y luego ya el Nemone Piamonte, que no es un puerto para romper, se está cumpliendo todo lo que dijo ayer Garate. Y es otra muestra más del conocimiento que tiene tanto de la carrera italiana, del Giro Italia, que es donde siempre mejor ha destacado, como de los rivales y los compañeros que tiene en carrera. 9 kilómetros para meta. Rujano y Parra siempre muy atentos. Lo que pasa es que lo que no pueden hacer es ponerse a tirar ya ellos. Sería también vergonzoso para los equipos potentes, ¿no? Estos yo creo que no tiran, ¿eh? Yo creo que directamente atacan. Por eso, y además volver y también en la página web lo apunta algún espectador como Tecno, lo de Samuel Sánchez. Es para que esta tarde empiece a pegarse cabezazos contra la pared de la habitación, ¿eh? A mí me da una pena. Además, con lo que le queremos aquí a Samuel. En Ferga, que está siempre de la victoria. Siempre está ahí haciendo segundo. Al final, y hoy que, además, con lo que le está pasando a su equipo, que está en esta situación, yo hoy que tenía la posibilidad de estar en la escapada buena. Que además ha sido el que ha atacado. Pero mal, mal. Atacado, han mirado para atrás, no le relevaban. Y le ha levantado la mano y estaba justo discutiendo eso cuando de repente veo la imagen del helicóptero que se deja descolgar. Y el pelotón a 10 metros. Y yo, pero si todavía están ahí delante. Aguanta. Pues no ha sido así. Bueno, ojo, ojo. Se mueve la carrera. Cúnego. Más que un ataque ha sido un arreón, ¿eh? En cabeza. El que pueda que me siga. No atacando a que no me siga nadie. Un clarísimo cambio de ritmo ahí de Damiano Cúnego. Y Mónique se tiene que colocar a su rueda haciendo como de rampa el lanzamiento ahí de Damiano Cúnego. Y ahí tenemos de nuevo a los escapados que van a tren. A ver dónde está el pelotón. Sacan, ¿eh? Hay hueco. El número de kilómetros es para Bettini que se ha descolgado. A ver, no sé, arreón ya no lo ha podido soportar. Paolo. Pues aguantará. Ahí va a ambas o a ruedas legas porque ya vea que realmente no puede. Entonces tendrá que, a ver cómo reacciona. Tendrá que arrancar con esa tirada fortísima. Pero es un puerto en el que el ir a rueda aquí sí que beneficia, ¿eh? Así como en otros puertos más duros. El ir a rueda, el ir cara al aire casi no tiene diferencia. Aquí sí porque no tiene mucha patiente. Es de buen asfalto y se rueda a una media bastante elevada. Ahí, por lo tanto, te protejas del viento viendo a rueda. Entonces Iván Basso, a ver hasta dónde aguanta a rueda de su compañero de equipo. Porque Cúnego ya se ha puesto a tirar fortísimo. Algunos corredores que se han descolgado. Sí, sí, nos quedamos ya ahí con 30, 30 y poco, ¿eh? No, 23. Había detrás, más estos. Pues 30 en total. 8 kilómetros para la mitad. Robato ya que se ha colocado a rueda. Que ha dado unos cuantos relevos antes de llegar a Limón y Piemonte. Y es le que empieza a fallar, ¿eh? Se ve como Iván Basso quiere adelantarle, quiere pasarle. Pero claro, tiene que aguantar todo lo que pueda tirar su compañero. Porque a partir de que se aparece a su compañero va a tener que dar la cara a él. Que son tan solo 8 kilómetros los que quedan para meta. Claro, es que con uno y medio. Los últimos kilómetros tienen un 7, un 8%, un 7. Haciendo un poquito más duro de porcentaje que la zona por la que están pasando ahora los corredores. Vemos Simoni. La rueda, bueno, al lado de Van Huffel. Lo que va aguantando en este Giro Italia. Que se pone en delante. Ojo con el corredor del Rabobank. Aquí hay que tener en cuenta a todos, ¿eh? Hasta Van Huffel. Un hombre que ha estado bien situado en algún momento es destellido de Italia en la general. Ahora está ya el 17. Décimo séptimo a 11 minutos. Por una octava opción. Lo mismo que foten también a todos los hombres que ha estado por ahí delante. Vaya bocado que les acaban de pegar, ¿eh? 1'21. Van claramente más despacio. Ahora tira Mauricio Ardila para Van Huffel. Christoph Brandt que también estuvo ayer en la escapada. No. Por delante sigue tirando Damien Okunegos. No lo veíamos. Y Slay no puede más, ¿eh? Pero igual no se atreve a... Va exprimidísimo, ¿eh? Caruso tendría que... A ver, a ver, a ver. Arrancar ahora. Está hablando. Ah. No, no. Justo ahora ya no, pero le estaba... Algo le estaba diciendo. Pues solamente que aguantar un poco más. Que diga todo lo que tiene dentro ya... Lo que le queda dentro, por lo menos, de fuerzas. Porque en cuanto a esa parte va a tener que arrancar igual vaso. Y el que pueda, que lo aguante. Y además, cuanto antes lo haga mejor. Aquí detrás también están afilando el cuchillo. Rujano, Parra y compañía. Siete kilómetros. Uno veintitrés la diferencia. Siete kilómetros. Empiezan los tornantes. Ahora ya son con... Seguidísimos. Ahí está Caruso. No. Se quita, se quita Slay. Ahora ya de uno en uno. Y ahí está, efectivamente. Caruso se le veía con ganas de atacar. Y ahora sí que se tiene que mover Rubén Lobato. Sí, ahora tienen dos tornantes. Dos arraduras. Luego tienen un kilómetro que es media ladera. Ahí está. Dos kilómetros casi y luego ya todo... Ahora ya es para no parar, Iván Basso, eh. Iván Basso para no parar. Vamos a ver. Ahí está Lobato. Chioni que no puede. Caruso. Y se va, eh. Se va Iván Basso. Cómo se ha ido. Cómo ha querido se ha ido, eh. He tenido que frenar casi en esa curva para tratar de ganar su primera etapa en el Giro de Italia. Indicaría que ha sido pasajero ese bajón. El problema del virus que no asimilaba la comida. Y se quedó absolutamente sin fuerzas. Que no es lo mismo eso que ya estalles y vayas a menos día a día, ¿no? Vamos a ver que ha cogido la curva tan rápido que casi se da contra la mota a partir del motorista. Un poco torpe. Ahí le ha echado a Eduardo Blanca un miembro de la organización. Cómo se puede quedar en la salida de la curva. Aquí es durito, aquí en este tramo. Entre los edificios. Y ojo, que detrás efectivamente... Están tirando fortísimo. Bueno, eh... Manufel y Arrila tirando fortísimo. Incluso por delante de los, eh... De los... Lampre Cafita. A ver si Kuno se pone ya absolutamente tope. Ahí aguanta Diluca muy bien. Insisto que sería un claro candidato para la etapa de hoy. Y delante, ojo, que hay demasiadas motos ahí. Abriéndole paso a Iván. Que está actuando como, todo menos como si llevase la malla rosa. Está actuando como si estuviese a medio minuto de la malla rosa. Porque si llevase la malla rosa esto no lo podría estar haciendo, ¿no? Está actuando como si estuviera a 20 minutos de la malla rosa. O sea, como tenía que actuar. Lo que pasa es que... Cuando ha dicho lo de que iba a actuar como si tuviera a malla rosa. Yo me imagino que el sentido que quería decirlo. Lo que pasa es que se ha explicado mal. Es que actuaría como si tuviera la fuerza de quien lleva a la malla rosa. Realmente es así. Es un hombre que tenía a malla rosa y la perdió por una enfermedad. Pero que está a nivel físico como los mejores de este giro. Por lo tanto se mete una escapada de gente buscadora de etapas. Como un hombre de la general. Y ahí se ha visto la diferencia de fuerzas. Ahora lo veremos porque le quedan 6 kilómetros por delante. 5 y media ahora mismo. Y va a tener que tirar muy fuerte para aguantar el ritmo que están imponiendo por detrás. De momento los hombres del Sela Italia. Pero más adelante cambiarán y se pondrán otros también. Si llega a 3 kilómetros con un minuto. Lo tiene. Y es el momento que ataque Diluca o Simoni. No pueden esperar más. Sigue tirando ahí el colombiano. Que corrió en España en Aficionados. Y no se mueven, ¿eh? Si quieren también sacar tiempo a Saboldelli. Tendrían que hacerlo ahora. Aguanta ahí Gonchar muy bien. Lo mismo que Juan Magárate, Diluca. En el fondo Carpets. También Bruce Egin. Y va muy bien, Iván Basso, ¿eh? No sé. La sensación de que va mucho más mejor que Ardila que está tirando ahora mismo. Y ha hecho lo que ha querido con los otros de la escapada, ¿eh? Su compañero ha hecho ahí el gasto y en cuanto ha querido se ha ido. Ha dejado atrás a... A Rubén Lobato y al resto. A Rubén Lobato y al resto. Bueno, arranca yendo el primero, ¿eh? Se ha apartado. Fantástico. Se ha apartado de su compañero equipo, Ardila. Le ha dejado cara al aire y ha tenido que arrancar. Vamos a ver si le sigue. No es un hombre importante en la general. Está decimoséptimo en la general. A un C26. Por lo tanto, no cuenta para la general. No, no, pero se ve el tío fortísimo, ¿eh? Y qué mérito arrancar ahora. Ahí este mueve ya Rujano. Diluca. Hay un cortecito ahí. El Garate se ha metido. Están... Vamos a ver si está la malla rosa. Ahí está. Está la malla rosa. Sí, el tercero. Tratando de enlazar a otros ciclistas. A ver dónde está Van Huffel. Ahí está Rujano. Ahí está. Ahí está Gilberto Simoni. Este ya es el ataque bueno. Este ataque ya es contra Saboldelli, claramente. Gilberto Simoni. Gonchar, fíjate. Me ha estapado otros días. Garate ha llegado ahí con una facilidad alucinante, ¿eh? Con la facilidad que ha llegado Garate ahí. No está dando la cara. Aunque, ojo, también podría ser el momento de Garate ahora, ¿no? De ver un parón y arrancar ahí el ciclista de... Onda Rivia. De Irún, ¿no? No tiene nada que perder Garate. Por lo tanto, se la puede jugar. Ahí vemos quedado ya Cuniego, el hombre que ha trabajado tanto. Por delante aguanta. Ahí veíamos a Samuel Sánchez. Y ahí está Simoni, que sigue a Van Huffel. No vemos a nadie detrás de Simoni. Le pasa a Van Huffel. ¿Dónde están los otros? Pues ahí va Garate detrás de la moto. Rujano. Uy, se está decidiendo. Rujano, digo, Garate, mete esta rueda. Rujano, que ahí vas bien. Sí, sí, sí. Se aguantas. Y esto se va, ¿eh? Se va Simoni, como está cambiando el giro de Italia cada día. Y como esto vaya hacia adelante... Saboldelli. Saboldelli es el que se queda, ¿eh? Se quedó. Saboldelli es el que se queda. Recordamos la clasificación general, ¿eh? Saboldelli, Danilo Diluca 25, Simoni a 1'48, Garate a 2'11. ¿Dónde está Danilo Diluca? Es la oportunidad de Danilo Diluca. Ahí está. Diluca. Y viene con Parra, pero ¿dónde está Saboldelli? ¿Delante o detrás de Diluca? Pues ahí está Simoni delante. Rujano, Garate, Van Huffel. Y vamos a ver si vemos lo que viene por detrás, porque veíamos a Saboldelli pasando problemas. Rujano que arranca y que la aguanta. Con qué facilidad está yendo el corredor Saunier Duval, Juan Magárate. Y está Rubén por delante para ayudar ahí en lo que pueda. Aunque sea también tirando de Simoni y de Rujano, pero ya tiene que estar avisado Rubén Lobato de que viene con ellos Juan Magárate y hacerse ahí un kilómetro, lo que pueda, cinco kilómetros para el final. Interesante ver ahí también lo que les lleve Iván Basso de cara a la lucha por la victoria de etapa a Van Huffel. Y ojo que Saboldelli. Y Diluca más atrás, ¿eh? Ojo, y Diluca más atrás. Carpech. Sí, sí. Pero lo importante es que... Y Goncha, Diluca viene todavía detrás. Ahí lo vemos. Un parra, por lo tanto, Gárate que se puede echar encima de... Bueno, Gárate tiene una diferencia, todavía 2-11 con respecto a Saboldelli. Tendría que sacarle dos minutos. A Diluca es algo menos, un minuto 40, lo que tendría que sacar. Se suelta ahí Gárate. Se ha soltado Gárate ahí, Saboldelli a tren con Carpech. Me parece que Gárate había perdido la estela ahí del venezolano. Bueno, pues Saboldelli va a su ritmo. Sabe que no puede perder mucho y es impresionante lo que está haciendo Simoni, el mejor Simoni. El hombre que este año ya ganó en el Monfarón. Y le sigue... Gárate, evidentemente, no ha podido más. Tendría que ser el momento ahora de que le esperase claramente Rubén Lobato. Y se lanza en pos de la victoria. Que atapa, recordemos que este año no los ha ganado y le saca bastante menos de un kilómetro. Está subiendo a tren, tiene que ir regulando. Cuatro kilómetros, pero a la velocidad que está subiendo Simoni le puede alcanzar. Iván Basso se puede quedar sin victoria como siga este ritmo Simoni. Y qué golpe está pegando. Está dando. Y está pegando. El hombre del Lampre, Cacita, Rujano, que le está aguantando. Rujano hablábamos de Gárate, pero Rujano está tan solo 7 segundos por detrás de Gárate. Quinto en la general. A 2'18", puede adelantar muchos puestos. Y Gárate, que se ha quedado. Se queda con el grupo de Saboldelli. Se quedó, llega Saboldelli hasta donde está Gárate. Qué pena, porque lo ha intentado todo. Qué valentía la de Juanma Gárate. Y Rujano, que le da relevos. Hay que nacionalizarle ya. Este quiere hacer podio en este Giro Italia, además de llevarse la etapa de hoy. Etapa, montaña que la tiene ya segura, se acaba. Saboldelli arranca Carpets con otros ciclistas ahí. No han sacado tanta ventaja, pero está tan apretada la general. Tiene que haber un entente ahí entre Simón y Rujano, que recordamos que ninguno de los dos ha ganado etapas. El retardo de la malla rosa, 13 segundos. Tampoco le está recortando tanto, pero recordamos que esto es un antipasto. No sé si necesitaría un aperitivo para el cole de la finestra. Pero ojo, que mañana encontrarlo, que perjudica en principio a Simón y aunque haya ahí un puerto, ¿no? Bueno, Juanma aguanta ahí a orar, coge aire. Y aguanta por lo menos con ese grupo. Diluca, que venía un poquito más atrás. Vamos a ver, porque ha perdido contacto Diluca y sería ya un hombre menos por delante de Gárate. Pero tiene un hombre que le adelantaría a Rubén Lovato, que se para a esperar. Mira claramente, mira. Además haciendo, pues dejándose ver claramente que está parándose a esperar a Rubén Lovato. Pero la verdad es que podría haber esperado un poquito más, porque ahora mismo había gente que estaba tirando. Van a escapar ahí a otro de los que venía de la escapada, ¿no? Iván Basso, que sigue ajeno a todo lo que está sucediendo por detrás en busca de la victoria de etapa. Lo que sería para él su primera victoria en este giro. Y hombre, no está subiendo tan deprisa como estos dos, pero yo creo que lleva una ventaja que le puede valer. Y vemos a Muel Sánchez con Diluca. Diluca que ha perdido mucho contacto. Tenemos una referencia. Chioni no ha aguantado. Chioni estaba por delante. Se tendrá que parar ahora mismo a esperarle a Diluca. Igual era el hombre que iban a alcanzar en ese momento. Rubén Lovato ya lo ha hecho para ayudar a Juan Magárate. Y Chioni lo tendrá que hacer para ayudar a Diluca, que se ha descolgado del grupo hasta del de la Malia Rosa. Bueno, Iván Basso por delante. No han arreglado mucho la carretera desde que subía Austocopy de soldado con la bici. Y ahí están con Caruso. Y ahí está Rubén Lovato haciendo un trabajo sensacional. Ahora mismo que ha esperado. Y ahí vemos la diferencia, cuánto era. 1'25' entra Basso y Chioni. 1'25' ya llega, ¿eh? Basso llega y Chioni tampoco está abriendo tanto hueco. Pero evidentemente lo está dando todo. Otro Tornanti. Se abre un poquito. A ver si Rujano pasa. Ahí va a conocer perfectamente la distancia. También la conoce Iván Basso. Por supuesto se merece la victoria de etapa. Uy. Se lo ha volvido a meter la segunda. A la salida del Tornanti. Bueno, Rubén Lovato tirando fortísimo del grupo de Juan Magárate. No ha sacado tanto tiempo Simón y ha arrancado muy fuerte. Pero luego ha bajado el ritmo y Rujano no lo ayuda. Ya que le iba a alcanzar a Simón y Caruso que se queda allá. También estiran a tope pensando que al que le están sacando ventaja, al que le están perjudicando, es a Danilo Diluca. Que si hoy no puede, imaginaos lo que le podría pasar el sábado, ¿no? Aunque, ojo, solo 10 segundos. 10 segundos solamente. Bueno, tiene dos cosas ahí Juan Magárate. Que tiene por delante a Rujano, que le podía adelantar en la clasificación general. Y tiene por detrás a Diluca, que lo podía quitar de la clasificación general. Por lo tanto, antes he dicho que igual tenía que haber esperado un poquito más Rubén Lovato. Pero han hecho muy bien la dirección del Saunier Duval haciéndole parar lo antes posible para realizar el trabajo que está realizando. Tiene que alcanzar a Rujano, que no le saque esos 7 segundos que le lleva Garate a Rujano. Y sobre todo dejar atrás a Diluca, cuanto más mejor en este caso. Y ojo, Gonchar, que hoy está sorprendiendo. Mañana tiene contrarrelo, donde puede recuperar tiempo. Chioni debe estar intercalado entre Basso y Gilberto Simoni, que está noveno en la general Chioni. Al Bonta Carpets hoy, que tiene Chioni por delante. No sé, Manuel Sela creo que también está por ahí. Mientras tanto, Basso, en busca de la victoria de etapa que agarra en trabajo de su equipo. Cómo echaron abajo la escapada, luego arrancaron en un momento ahí de impasse y se fue con Sleck. Lo sensacional ahí, la lucha que tuvo uno tirando delante, otro tirando detrás con Pachi Vila. Y sigue tirando a tope Gilberto Simoni. Rujano yo creo que es que no puede dar un relevo más. Vamos a ver si es eso o es que está afilando el cuchillo para arrancarle dos kilómetros para Iván Basso. Lo tiene a la etapa ganada. Qué gusto se va a dar Iván Basso en el día de hoy, después de todo lo que ha sufrido, después de perder esa Amalia Rosa y poder recuperar las fuerzas y demostrarlo así. Ahí vemos a Diluca y tú Garías. ¿Garías para Chioni o la dejas ahí defender su noveno puesto? Este va muy lejos Chioni. A Diluca le van llevando estos que también van defendiendo sus intereses, ¿no? Sí, ahí está un problema. Tienes uno que es segundo en la general, otro que es noveno. No, pero que los dos que van con Diluca, si no tirasen, sí, pero como ya de por sí van tirando pensando en lo suyo. Serías directo el conservador de, bueno, uh, uh, donde estéis no te mojarías nada. Pues en principio parece que Chioni está intercalado entre Basso y estos dos hombres que estamos viendo ahora. A ver la próxima referencia que nos dan entre Simoni y Rujano y el grupo de Juan Magárate. Juan Magárate, hombre, para adelantar el puesto de un puesto en la clasificación general, tendría que sacarle un minuto cuarenta y cinco segundos a Diluca. Ahí está Chioni, lo tenemos perdido. Y, bueno, pues va a tope, ¿eh? Va a tope a hacer este segundo puesto en la etapa de hoy. Por detrás de Iván Basso intentando que no lo alcance Simoni. Y sobre todo para mantenerse entre los diez primeros en la general. Parece que se ha apartado ya Román Lovato y se queda Diluca. Se queda Diluca. No es tanto la diferencia, no llega a ese minuto cuarenta y cinco segundos que necesitaría Juan Magárate para adelantar en la general, pero se vuelve a quedar Diluca. Lleva una temporada sensacional. Y sobre todo no esperaba a nadie que hiciera este giro, ni siquiera él, ¿eh? Ni siquiera él esperaba hacer este giro. Y también se podía pensar que al final podía pagar los esfuerzos. Tanto de la victoria en la vuelta a Pai Basso en las clásicas, el principio del giro, lo podía pagar. Bueno, parece que lo está pagando. Ahí lo vemos descolgado de nuevo. Descolgado y con mala pinta, ¿eh? Sí. Y a ver, ahí hay corredores intercalados. Hombre, están todos los coches. Rubén Lovato que también se quedó ya. Pues treinta segundos ya, ¿eh? Sí. Treinta segundos. Treinta segundos se ha sacado Simonia al grupo de Juan Magárate. Y Rujano que le está aguantando a rueda. Rujano que va a adelantar en la clasificación general a Juan Magárate. Claro, Diluca se va para atrás, aunque no creo que pierda tanto, pero Rujano se va para adelante. Va a perder un puesto en la general. Magárate va a pasar al quinto. Último kilómetro. En ese último kilómetro hay otra curva a la izquierda y ya 500 metros rectos. Le quedan 500 más o menos con el monte a la izquierda. Bueno, sí, pero sí, 500 metros a la izquierda y 500 metros con el monte a la derecha. Ahí va en vaso para ganar por fin en este giro de Italia. Su equipo que había ganado ya con Sabrisky. Ya está, cámara fija. Ya lo tienen ahí bien enfocado en su último kilómetro y mantiene el porcentaje. Y hablando de ganar, segundo día y segunda victoria para Tom Bunen en la Vuelta a Bélgica. Y victoria para Jean-Patrick Nasson del AG2R en la Vuelta a Baviera. Veis, se pone a tirar Rujano. Se pone a tirar Rujano. Y Goncha por detrás, en el grupo de los número uno. Pues van a tener que tirar todos. Aquí Sabodelli también se tendría que mojar, ¿eh? Si es el líder de la carrera tiene que mojarse y tiene que ponerse a tirar. Gilberto Simoni se le va a acercar mucho en la general. 1'48 es lo que pierde. Se le puede poner a un minuto por detrás. Si le consigue sacar esos 48 segundos. De momento llevaba 30 segundos y quedaba más de un kilómetro para meta. Por lo tanto, tiene que espabilar Sabodelli si quiere que no se le acerque mucho Simoni en la general. Iván Basso, líder de Staggiro Italia. Recuperado de los problemas que le han dejado sin opciones en la general. Y va a ganar a lo grande esta etapa. En el año 2002, franqueada en primera posición por Garcelli. Pero luego después de esa victoria. El segundo fue Santi Pérez. Llegaron ahí de uno en uno los ciclistas. Bueno, en el mismo tiempo los primeros 4 o 5. También andaba ahí entre los primeros ese día Fernando Escartín. En el equipo Coast. Fue a principio de giro. Recordamos que vino de Holanda a Alemania al giro. Y entrada en Italia, día de descalzo. Y esta ascensión fronteriza con Francia. Bueno, pues Rujano, sensacional otro día. Otro día muy bien. Ya ese mayor de la montaña bien merecido para el venezolano. Y que ahora aspira a la general también a hacer podio. Y de momento hoy, pues ahí se va a quedar. Si no en el podio, cerquita de conseguir el podio. Dependiendo de lo que le saque a Diluca en meta. Por lo que pronto ya Juan Magárate le va a adelantar. Y mañana un día importantísimo para él. Y también para lo que pueda ser Rujano en el futuro. Como hombre candidato a la victoria. Como ve que tal se defiende en ese contrarreloj. Le favorece que haya un puerto. Cuando Iván Basso que consigue la victoria por fin. Y cuando decía alguien que se tenía que retirar Iván Basso después de ese desfallecimiento. Decía, pues menos mal que no se retiró Iván Basso. Porque la verdad es que fue una felicidad lo que hizo. Llegar ese día con tantos minutos perdidos. Pero mira, aquí está la recompensa. Con esta victoria de etapa sensacional para Iván Basso. Un hombre que bajó algo más profundo hace tres días. Y ahora está de nuevo lo más alto. Eso es la maravilla del ciclismo. Esto es que no hay en otro sitio. Bueno, Carpets. También tira Sabotelli y se mueve. Todos, todos. Es que a todos les interesa sacar ventaja. Menos a Iván. A Diluca. Y bueno, la metáfora es como si en un coche ese día se le hubiese agujereado el depósito de gasolina. No es que se rompiese el motor del coche de Iván Basso. Se le agujereó el depósito, lo perdía todo, nunca mejor dicho, por abajo. Todo lo que entraba por arriba se le iba por abajo y no llegaba al motor. Ahora le han tapado el agujero, han hecho la reparación y el motor sigue funcionando bien. Porque el motor nunca dejó de funcionar bien. Le han purgado también, me imagino, como los motores diésel. Han purgado. Bueno, pues arranca Simón y le arranca Rujano para hacer ese segundo puesto por las bonificaciones. Y se va a quedar con la bonificación del segundo puesto. No, 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 no le deja Rujano. Bueno, 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 esto es impresionante. No la ha dejado. A ver, Rujano. La ha mirado mal. La montaña que le da igual. Y los 12 segundos para uno, 8 para el otro. Ambos lo han dado todo. Y venía otro ciclista ahí, cuarto. Ese es, no, Giorgi parece que lo van a coger. Manfufe que... Bueno, que fue el que arrancó. Arrancó el tío como un jabato. Un ciclista que se está presentando en sociedad en este Giro de Italia. Sí, se fue muy atrás ya en la general, como decíamos, 17, pero está guardando fuerzas para momentos concretos de este Giro de Italia, ya de lo que queda, por supuesto. Y Saboldelli. Saboldelli, Garte. Que va a ser quinto. Parra. Bueno, Parra no lo debería tirar ahí porque, bueno... Está esprintando. Está esprintando para qué. Un segundo que les ha regalado. Parra no lo haré para la clasica finale. Y he cercado de encontrar lo stimolo para hacer bien estas últimas etapas de montaña. Yo y toda mi equipo somos muy bravos hoy. Paras un grande tour. Lo has dicho. Voy a hacer mejor de año pasado. ¿Se ha llegado tercero o segundo o primero? No, yo cercheré claramente de hacer el tour lo mejor que puedo. Y, por supuesto, después de un Giro de Italia, sin un resultado en clasificación, el tour será aún más importante. Le da importancia al Tour de Francia, el próximo Tour de Francia que viene. Más importancia después de estar en este Giro sin disputar la general, sin tener ningún peso en la clasificación general. Por lo tanto, ha conseguido esta victoria de etapa, pero ya lo que está pensando es en el Tour de Francia. Ya llega Samuel Sánchez y Dilucca sufriendo muchísimo. Qué Giro ha hecho este hombre y qué pena que se haya quedado hoy perdiendo este tiempo. Vamos a ver cómo queda la clasificación general. Como decimos, en Rujano adelantando a Juan Magárate. Gracias. 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 Gracias.